Están muy calladitos, ¿no? En unas vísperas, a un aniversario tan importante, tiene que haber un fervor más cívico. A ver, vamos a ver cómo están esas gargantas. ¡Jayaya la paz! Ah, ahora sí, estaba un poco preocupado ya yo. Les ha agarrado el resfriado a todos. Queridos hermanos, ustedes saben que cuando alguien cumple años, hay que llevar algo. ¿Qué cosa se lleva? Un regalo, ¿no? Y ahora tenemos todavía dos días para pensar qué vamos a regalar a este hermoso departamento de la paz. Desde nuestra fe, desde nuestro catolicismo, desde nuestro amor a Dios, ¿qué vamos a regalar en su aniversario a este nuestro querido y respetado departamento de la paz? Y yo les traigo unas sugerencias hoy día y quiero poner a consideración de ustedes. Queridos hermanos, la primera lectura nos sugiere estos hermosos regalos. En el libro del Deuteronomio, cuando Moisés se dirige al pueblo, utiliza tres verbos maravillosos. El primero es, escucha, detente, estar atento. en hebreo, en hebreo, el famoso Shema, que en su raíz verbal significa lo mismo que obedecer. No es un escuchar para no hacer caso, sino es un escuchar para transformar tu vida. Entonces, aquí está una primera propuesta. Queridos hermanos, hagamos un alto en nuestra vida de paseños, hagamos un alto en nuestra vida de ciudadanos y escuchemos. ¿Qué vamos a escuchar? La palabra del Señor. ¿Qué vamos a escuchar? El mensaje de Dios. Dios que tiene mucho que decirnos, sobre todo en estos tiempos, en estos días y sobre diferentes realidades. El segundo verbo que encontramos en esta primera lectura, maravilloso, y como consecuencia del otro, dice, conviértete, cambia tu vida. Tan lindo, ¿no? El griego metanoia, transforma, da la vuelta. No es simplemente un pequeño maquillaje, no es simplemente un pequeño barniz, es una transformación de tu ser. En aquello que tú crees y sabes que tienes que transformarte, que tienes que cambiar, que tienes que convertirte. Segundo bello segalo. Pero yo creo que tenemos que regalarle al Señor las tres cosas. El escucha, el conviértete y el tercero que es actúa. Las cosas no están tan lejos que no las puedas realizar, dice el Señor. Pones en práctica, no seas teórico. De teorías estamos cansados, de buenas intenciones también. Lo que queremos es que las cosas se pongan en práctica, es decir, que nosotros actuemos, que no deleguemos nuestra responsabilidad de ciudadanos, menos de cristianos, a otros, sino que nosotros lo cumplamos. Queridos hermanos, ¿qué tal este obsequio? ¿qué tal esta sugerencia? Escucho, me convierto y actúo. Pero por ahí alguien está diciendo ¿y qué cosa pues en qué me voy a convertir si yo soy un santo? ¿Acaso he matado a alguien? ¿Acaso soy corrupto? ¿Acaso facilito nos justificamos, no ve? Mi marido es el que yo no, mi mujer es la chismosa yo no, ¿no? por eso queridos hermanos no solo me atrevo a sugerirles este obsequio, sino también que quiero darles algunos ejemplos en los que podamos convertirnos. Y lógicamente el primer ejemplo está tomado del Evangelio. Convirtámonos en el amor. Parece que estamos viviendo queridos hermanos un amor medio medio a medias medio mediocre medio tanta tanta tantita bonito pero tantita cabal a nuestro gusto miren ese buen samaritano ¿no? Un amor que no es pasajero sino es permanente es eterno pasemos de nuestro amor un poquito interesado a un amor desinteresado pasemos de nuestro tanta amorcito gratificante a un amor que salva ¿qué puedo hacer Señor para alcanzar la vida eterna la salvación? ama a tu prójimo no hay donde perderse queridos hermanos convirtámonos en el amor no nos conformemos con ese amorcito mediocre con ese amorcito medio tantita con ese amorcito de media fuerza seamos radicales en el amor al estilo de Jesús al estilo del buen samaritano primera sugerencia de conversión pero por ahí alguno también dice yo amo más que santa Teresa de Jesús puede ser quiero hacerles otra sugerencia de conversión queridos hermanos ¿qué les parece si pasamos de la ira a la alegría no han notado que en nuestros hogares hay muchos gestos de rabia de disgusto de molestia y conforme van pasando más los años más enojados estamos más celosos somos más fregados estamos ¿no les parece que podríamos pasar de esos gestos medio feos a una bonita sonrisa que nace del corazón porque creemos en Cristo que nos produce y nos da alegría ¿qué tal queridos hermanos? señoras imagínense verle a su marido sonreír y reír tanto que derrama la dentadura postiza caramba yo creo que sería una cosa maravillosa ver nuevamente dibujada en los labios de mi esposa esa alegría interior con la que hemos compartido tantos años de nuestra vida matrimonial en los hijos en los papás en los hermanos ¿qué les parece? sugerencia pasar de esos gestos de ira de rabia de enojo de celos a un momento de bella alegría diría el Papa Francisco pues la iglesia de los católicos es la iglesia de la alegría es la alegría es la iglesia del entusiasmo es la alegría es la iglesia de la esperanza es la alegría de la pasión es la alegría de los que vivimos intensamente el tenerlo a Cristo en nuestros corazones los tristones los aburridos los celosos pueden fundarse otra iglesia quien sabe hasta les podemos financiar tercera sugerencia queridos hermanos les sugiero que pasemos de la indiferencia al compromiso hay alguna actitud de algunos ciudadanos no eso tiene que hacer el presidente no eso tienen que hacer los diputados que están ganando tanta plata ah no eso tiene que hacer el alcalde que no hace nada eso tiene que hacer ellos están ganando y tú tú ciudadano de la paz que vives de esta tierra que trabajas en esta tierra que comes de esta tierra tú cuál es tu compromiso como ciudadano y como católico caramba en que aportas mis impuestos doy dicen hay algunos hualpa hualpas tu trabajo queremos tu compromiso queremos ver tu fe católica traducida en el servicio de tu barrio en el servicio de tu capilla en el servicio de tus calles en el servicio de tus basureros en el servicio de tus plantas pero con obras actúa no te están pidiendo sugerencias teóricas tú anda y compra un árbol y pon en la puerta de tu puerta de tu casa y cuídalo actúa si tienen animalitos limpien lo que dejan sus animales actúa aporta pasemos de la indiferencia al compromiso que la paz sea más grande por mi aporte ciudadano pero además por el plus de ser católico y la ultimita podría sugerir toda la mañana pero con tantas sugerencias al final ustedes no se van a querer convertir en nada la ultimita queridos hermanos me ha llamado mucho la atención esta actitud ¿qué les parece? me refiero a todos aquellos tacañitos y tacañitas ¿qué les parece si pasamos de la avaricia a la solidaridad? ¿qué les parece? no sé tenemos un complejo medio que de pobres pero ese complejo es para no compartir con los demás para no gastar para justificar a los innecesarios en la mayoría de los casos hay algunos casos que sí pero no ven que queridos hermanos a veces nos estamos privando hasta de una buena comida por causar unos pesitos más o hasta de un buen saquito por causar algunos pesitos ¿desde cuándo que no ha habido devaluación en su aporte a su iglesia? me decía un señor ayer en Mosa padre yo cuando tenía 10 años ya daba un boliviano y sigo dando un boliviano me voy a convertir ahora voy a dar 10 bolivianos ha dicho en la misa ayer estuvimos con unas casi mil personas celebrando la misa en Mosa en el encuentro familiar cristiano de la prelatura queridos hermanos pasemos de la avaricia a la solidaridad empieza por el prójimo date el gusto con tu esposa date el gusto con tu esposo date el gusto con tus hijos pero hazlo hazlo pues con ese cariño con esa salsita cristiana queridos hermanos con esa yajuita de yapadito con kirijinha vamos a ir a comer hija apurate venga ya venga ya no pues que es eso darse el gusto eso es pelear en la calle como se acuerda un tío que ha fallecido más bien le sacaba a su esposa a pasear en su auto pero toda la tarde le enseñaba a su esposa no pues está yendo a pasear está yendo a divertirse está yendo a seguir está yendo a tomar un helado está yendo a compartir un momento de felicidad ya desde la salida no más claro no da campo aprendemos a conducir así como nos vamos a divertir queridos hermanos hay que hay que hay que crear el ambiente miren queridos hermanos en tantas cosas podemos darle un bello regalo a nuestra querida ciudad de la paz queridos hermanos vuelvo a repetirles pasemos del odio al amor pasemos de la ira a la alegría pasemos de la indiferencia al compromiso pasemos queridos hermanos todos todos y cada uno de nosotros de la avaricia a la solidaridad van a ver como van a empezar a disfrutar de la salvación de Dios ya no le van a decir al Señor que puedo hacer para salvarme Señor sino le van a decir Señor gracias porque ya estoy experimentando la salvación Hayaya la paz y al vera gracias gracias gracias